El día lluvioso que está viviendo Águilas en este sábado 10 de abril no ha impedido que militantes y simpatizantes de Vox se acercaran esta mañana a la mesa informativa que esta formación política ha instalado en la céntrica Plaza de España de Águilas. Arropado por el presidente provincial de Vox, José Ángel Antelo, y por otros cargos de esta formación, entre los que se encontraban el diputado regional Pascual Salvador o la diputada nacional por Almería, Mercedes Jara, el nuevo coordinador local de Vox, Isidro Carrasco, ha explicado a los medios de comunicación el motivo de este acto. La verdad que realmente no es un acto, es una mesa informativa para dar a conocer a los ciudadanos de Águilas lo que Vox está trasladando al municipio, lo que Vox Águilas quiere conseguir para Águilas y por eso nos ponemos a su entera disposición, pues para conocer sus inquietudes de primera mano y que día a día vamos a seguir en ese proceso para llegar a los 35.000 aguileños, que es lo que queremos saber, todo lo que quieren, todo lo que desean, todo lo que necesitan, los más de 35.000 aguileños. La verdad que es para nosotros un orgullo contar con la presencia de toda la cúpula regional, desde nuestro presidente José Ángel Antelo, nuestro diputado regional, nuestra diputada nacional, secretaria provincial, varios miembros del Comité Ejecutivo Provincial, la verdad que demuestran que Águila es importante, Águila es muy importante para la región de Murcia y que vamos a trabajar en conjunto para sacar todos nuestros proyectos adelante. De igual modo, Carrasco ha subrayado los motivos que le han hecho volver a la política local. Bien, la verdad es que lo que me ha llevado más que nada es lo mismo que nos pasa la gran mayoría de los españoles. Un desencanto total con la política que hemos estado viviendo estos últimos años, un desencanto que te lleva a pensar que no se puede conseguir lo que queremos, pero cuando llega Vox, Vox ha llegado para quedarse y Vox te revive esa inquietud que yo personalmente tengo en la política, me ha devuelto la confianza en la política. Creo que Vox es el único partido que puede hacer lo que todos deseamos y esa es principalmente mi teoría, esa es principalmente lo que me ha animado a volver, porque creo que Águila necesita despegar de una vez y con las políticas actuales no lo vamos a conseguir. Por su parte, el presidente provincial de Vox ha mostrado su apoyo al nuevo coordinador local y ha afirmado que Vox va a darle voz a los aguileños que no la han tenido hasta el momento. Nosotros, como bien ha dicho Isidro, nunca nos hemos ido de Águilas, estamos aquí, vamos a dar voz a esos aguileños que no han tenido esa voz hasta el día de hoy, vamos a recuperar Águilas y vamos a echar a los socialcomunistas que asolan este municipio. Nosotros les decimos a los aguileños que tengan fe, que nosotros no les vamos a defraudar, porque defraudarles a ellos sería defraudarnos a nosotros mismos. Creo que Isidro es la persona correcta, es la persona ideal para llevar adelante esta actividad de recuperar Águila para los aguileños y, por supuesto, él y todo su equipo están haciendo una inmensa labor. Hoy inauguramos, como bien ha dicho, la sede de reuniones para los afiliados y seguiremos implantándonos y cada vez ser más visibles en la localidad. No les quepa duda que ya queda menos para que Águilas vuelva a ser de los aguileños. ¡Suscríbete al canal!